Bueno pues todo listo entonces para que arranque este partido que da inicio a la jornada 11 señores, una doble cartelera, una doble jornada, hay muchos partidos antes de la nueva fecha FIFA y ahí están justamente los rayos del Necaxa, de un hombre que conoces perfectamente mi querido Beto como Memo Vázquez. Así es, un técnico que bueno le ha costado de repente trabajo pero que sigue demostrando que es un muy buen técnico, que trabaja muy bien y que a los equipos, a este Necaxa a ver cada semestre le quitan jugadores, llegan jugadores nuevos y que los ha hecho jugar bastante bien, creo que a todos en este torneo no sé qué dirá Alex pero nos sorprendió lo bien que está haciendo Necaxa porque no lo esperábamos, es un equipo totalmente nuevo, jugadores que están llegando, que se han adaptado rápidamente y lo están haciendo bastante bien. Bastante bien, como también lo de Querétaro, hay que también resaltar lo de Querétaro, que ahí estamos viendo su alineación con Alcalá en la portería, Arellano, Pereira, Pérez y Escobosa, esa es la línea de atrás, después Romo, Ruiz, Sierra, Rizar, Castillo y del Valle, esa es la alineación que manda Víctor Manuel Bucetich. Un hombre que le saca jugo, petróleo a sus futbolistas mi querido Alex Aguinaga. Indudablemente, y en cambio del otro lado, el director técnico Memo Vázquez manda a la cancha, Hugo González, Ricardo Chávez, Fernando Mesa Ventura Alvarado, Rodrigo Noya y Cristian Calderón en la zona defensiva, Claudio Baeza, junto con Luis Gallegos, Juan Delgado y Jesús Angulo en la mitad de la cancha y adelante a Mauro Quiroga, el delantero goleador, eso es lo que manda a la cancha el director técnico Memo Vázquez. Que ha hecho un espléndido trabajo desde su etapa por los Pumas, porque como les fue en Tijuana. Totalmente. Aquí está este castillo, el otro castillo que lo conoces bien porque tú lo debutaste a la culebra. Sí, jugó en Torrio y iba muy... ¡Uy, esa es de amarilla! Paolo Irizar es el primer pintado de amarillo. A mí me gusta el trabajo de este Fernando Hernández. Y hay que verlo, ¿eh? Porque fue muy fuerte arriba. ¿Quieres para algo más? Yo, la verdad, me podría inclinar hasta por una... ¿Roja? ...una más coloradita, ¿eh? ¿Tanto? Vamos a verla, a ver. Vamos a ver. Intenta ahí, la verdad, esa amarilla está bien. Bien sacada la amarilla. Está muy cerca. Pensé que la había golpeado en el pie de derecho, precisamente, pero no. No, llega tarde, llega tarde y se barra y, pues, cometa la falta y amarilla está bien. Perfecto. Muy bien. Les comentaba, de este Fernando Hernández nos tocó el león. Sí. Y es un árbitro... Pierde la pelota. Vamos a ver a Jordan Sierra. Si le mete velocidad, cruza la media cancha. Sigue solo y su alma en medio. Y la entrega para Airon del Valle. Por el otro lado, foul. Sobre Marcel Ruiz. Y pide tarjeta, pero... De ahí la va a mover el Querétaro, Beto García Aspe. Sí. Está clara la falta, ¿no? El Gallegos llega tarde. Una falta clarísima, pero bueno, muy lejos, ¿no? Un disparo, ¿no? Y tendrá que buscar otra cosa. Ahí el equipo de Querétaro la mueve ya rápido y buscar ahí. Pero... Sí. Sí. Bueno, también los árbitros juegan como equipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, le ponemos palomita a todos. Todos. Muy bien. Están tomando decisiones correctas. Ay, se llevaron de formata a mi compadre fotógrafo. Fotógrafo. Ahí quedó. Cámara abajo. Bueno. Y el fútbol no se resuelve por aproximaciones. Pero si fuera así, Querétaro, diría, ganaría el partido. No ha sido... Creo que ha tenido más llegadas que el equipo de Necaxa. Sí. Ha sido más peligroso. Pero mira lo que hace el profesionalismo de un cámara, ¿eh? Aguantó. Y se voltó a ver. Eso sí, la cámara. Pero bueno. Sí sirve, ¿no? No, mira la próxima. Si algo defienden y algo protegen los camarógrafos. Eso sí. No, bueno. Es su niña. Sí, sí, sí. ¿Eh? Qué bien. Bueno, qué mal. Pero qué bien. Pero qué bien. Sí, ahorita está. Se va a terminar después de que muevan esta pelota. Y le dice entonces... Ya termina, Lono. Le dice Delgado. No hay necesidad. Aquí va a ser la última jugada del primer tiempo. Pelota de Escobosa. Y se termina el primer tiempo. Es un lado con esta. Gol. Mauro Giroga. Gol. Mauro Giroga. Apenas llegó y tocó la cancha a su compañero Maxi Salas. Como que tomó confianza. Y abre el marcador. 0 a 1. Gana en los rayos Alex Alinaga. En un partido o un segundo tiempo que estaba frío. Estábamos hablando más de la lesión de Luis Romo. Y las situaciones que no habían encontrado ni uno ni otro. Era un partido muy cerrado. Y a la final aparece el goleador. El de cabeza que normalmente es un hombre destinado a cumplir esa función. El centro delantero. Se levanta perfecto. Pero a dos metros. No, no. Pero le gana el frente y Pereira se queda parado. Es pésima marcación de Pereira. Aquí lo estamos viendo. No reacciona nunca. Pero muy bien Quiroga. Y lo decíamos. Por arriba va muy bien de cabeza. No tiene nada que hacer el arquero. Buen centro de Juan Delgado. Ahí lo vemos. Perfecto. El movimiento que hace Quiroga de ir hacia atrás. Y después cuando lo pierde la vista. Jay Pereira le gana la posición. Y dos metros adelante. No tuvo reacción. El de Necaxa. Tiro de esquina. Abierto cabezazo. Gol. Gol del Necaxa. Y piquen las asistencias. Sí, porque golpea, ¿eh? El remate fue fantástico. Pegado al poste. No ya, ¿no? Rodrigo Noya. Del que hablábamos, ¿eh? Justamente hablábamos del gran físico de la buena altura. Hace un remate estupendo. Pegado al poste. Imposible para Gil Alcalá. Está 0 a 2 ganando los rayos. La verdad que el centro muy bueno. Y después termina definiendo perfecto. Gana por arriba sin... Prácticamente sin marca porque se queda estancado la marca que tiene. Mira, ahí vamos a ver. Inclusive se agacha. Se agacha, sí. Como tratando de molestar, pero en ningún momento. Otra vez Jay Pereira. Un punto salta, ¿no? Y otra vez Jay Pereira es el hombre que se agacha. No va a disputar la pelota arriba y le gana perfecto. Pierde la marca. Y después medio se resbala. Entonces ya queda abajo. Ya no puede saltar. Deja totalmente solo a Noya. Pero el remate es sensacional, ¿eh? Ve dónde la coloca. No tiene nada que hacer nuevamente. El arquero Gil Alcalá. Jimmy. Vamos a ver si saca el centro. Tiene a Marcel Ruiz. Sigue el Jimmy Gómez. Buen balón. Mejor centro. Y aquí va a venir. 1, 2, 3 adentro. Gol de Aqueloba. Descuenta Querétaro. Y tenemos partido Alex Aguinaga. Qué buena jugada por la derecha que armaron entre Marcel Ruiz y Jimmy Gómez. El centro es perfecto. La pared o la pasión hacia atrás que le deja Airon del Valle es formidable. Y después lo de Aqueloba. Creo que a la final termina con ayuda de un jugador necacista rebotándole. Pero lo pone ya cerca al equipo de Querétaro. Faltaban los goles. Y aquí llegaron. Nos quedan 30 minutos. Gasi 30 minutos. Beto García Asped. Un muy, muy interesante partido. Pero muy inteligente ahí Airon del Valle. Que no quiere rematar él. Si no toca a su compañero. Lo deja totalmente de frente solo. Y la definición ahí que se la desvían. Porque no la había pegado bien el jugador de Querétaro. Pero una cosa. Si no se la desvían la taja. La taja por supuesto. Se la quitan a uno. Ya la había. Te dejo que llegue a noventa. Se va a terminar el partido. He cumplido los noventa y cinco. Pero como dices. Y de repente con lo que vino lo de la asistencia del VAR. Se acabó. Se acabó. Yo pensé que iba a dar un minuto más por el tema de la asistencia en el tiro centro. Pues es que tiene razón. ¿Para qué más? Si ya son noventa y cinco. Y monedas. Gana. Buen triunfo del Necaxa Alberto García Asped. Gracias.